Hola como están mi nombre es José de TecnoFanatio.com y hoy vamos a hacer el análisis de la tableta iPad mini Así que que les parece, vamos con el video Empecemos con las especificaciones de este dispositivo Cuenta con el sistema operativo iOS 6.0.1, acabo de actualizarla La pantalla es de 7.9 pulgadas, es IPS Con una resolución de 1024 x 768 con 163 ppi Es la misma que lleva el iPad 2 El procesador es un A5, es un dual core La memoria RAM es de 512 MB La memoria interna viene en 3 versiones, 16, 32, 64 GB Cámaras, tenemos acá la cámara frontal de 1.2 megapíxeles Capaz de grabar video en 720p, es en HD Y la cámara posterior EyeSight Es de 5 megapíxeles, capaz de grabar video en 1080p Cuenta con autofocus, reconocimiento rostro al igual que la cámara frontal Y estilvisor de imagen en la cámara posterior Bluetooth 4.0, parlantes estéreo, ustedes pueden verlo por acá Conector Lightning Su peso es de 308 gramos, es bien liviana Y el grosor es 7.2 milímetros, también como ustedes pueden ver es bien delgada Los valores van desde 329 dólares hasta 529 dólares Wi-Fi solamente Y Wi-Fi con lo que viene a ser 3G LTE Los valores van desde 459 hasta 659 aquí en los Estados Unidos En la parte superior ustedes se van a encontrar con el botón de prendido y apagado Por el extremo tenemos, derecho tenemos el botón para silenciar O simplemente para que la pantalla no rote Acá tenemos los botones de volumen Por acá tenemos los parlantes estéreo El conector Lightning, acá no tenemos nada Por acá tenemos la cámara de 5 megapíxeles Cámara frontal, como también el botón Home Dicho esto señores, nos vamos a la navegación Algo muy importante que me estaba olvidando al momento en que estaba dando la información De lo que tenemos en los extremos de la tableta Es la entrada para el auricular de 3.5 milímetros Que posiblemente puede ser muy importante para aquellos que les gusta la música Ahora vamos a la parte de la navegación Vamos a utilizar Safari, que viene a ser el navegador oficial de esta tableta Como también Chrome Vamos a ir primero a Safari Pero antes de todo quiero enseñarles que acá no tenemos ninguna aplicación abierta Y lo que vamos a hacer nosotros acá es Colocar Tecnofanatico.com Para ir a nuestra página Ustedes pueden ver lo que se demora en descargar Estoy así descargando Y ya está Ustedes pueden ver que fluye el momento en que nosotros vamos para arriba o para abajo El doble clic No hay problema Ampliamos también la imagen Y las letras automáticamente se regulan de una manera muy rápida Los videos, ustedes van a ver que cuando uno ve un video Vamos a bajar el volumen En esta tableta ustedes van a tener La opción de verla directamente en la misma página Como también ustedes van a poderlo agrandar y verlo de esta manera O si quieren rotar la pantalla van a poderme ver de esta manera Y vamos a checarlo Nuevamente Perdón Ahí está Y en caso de que ustedes tengan el Apple TV Ustedes pueden también transferir la imagen a lo que viene a ser Apple TV Y verlo en su televisor Eso es lo que ustedes van a poder hacer al momento de navegar por una página web Y que tenga videos Ahora lo que vamos a hacer es ir al navegador Chrome Y ustedes van a ver también cuánto se demora en abrir nuestra página web Va a ser muy interesante al momento que hagamos la comparación con la Nexus 7 Ahí todavía sigue descargando Sigue descargando Ahí ustedes pueden ver Ahora sí, supuestamente ya está La parte superior sale una ruedita ahí que está avanzando Pueden ver que también es fluido Al momento que hacemos doble clic También responde muy bien Al momento de ampliar la imagen Igual Lo mismo Y los videos nos los presenta de la misma manera Que lo hemos visto en Safari Usualmente cuando ustedes tienen un dispositivo con Android Lo que hace Ustedes si están navegando una página y tiene videos Los va a direccionar a la página de YouTube Para que ustedes lo vean desde ahí Y bueno, eso es todo con respecto a la navegación Y ahora sí, vamos con las aplicaciones Este punto es muy interesante Por el hecho de que acá contamos con una tableta Que no cuenta con una excelente resolución de pantalla O sea, si nosotros comparamos con lo que viene a ser El iPad tercera generación Cuarta generación O el iPhone 5 O el iPod Touch quinta generación Pues ustedes se van a encontrar con pantallas retina Que cuentan con una excelente resolución Y que le proporcionan pues una calidad de imagen increíble En este caso nosotros tenemos una pantalla Con una resolución de 1024 x 768 Y un procesador A5 Que tampoco es el procesador Digamos, el último procesador Que Apple ha presentado en sus Ya sea iPhone 5 Como también en lo que viene a ser El iPad cuarta generación Pero de todas maneras Las aplicaciones corren muy bien Son fluidas Y las imágenes que esta tableta nos proporciona De todas maneras son buenas ¿No? Y aquí lo que vamos a hacer nosotros Es abrir algunas aplicaciones Para demostrárselos Vamos con, por ejemplo Infinity Blade Ustedes van a ver El tiempo que se demora En abrir la aplicación O mandarnos hasta Donde yo he llegado en el juego Acá nos presenta su introducción Como les digo No es la mejor calidad de imagen Pero de todas maneras Son buenas Y ustedes van a ver Como me aniquilan acá Y así es como me van aniquilando Señores Vamos a otra aplicación Para que ustedes puedan ver también Por ejemplo Vamos a carreras Vamos a retroceder un poco Disculpen Vamos a lo que viene a ser Asphalt 7 Vamos a ponerlo por acá Espero que ustedes vean Lo que se demora en abrir Aquí está Vamos a eliminar esto Y ahí está cargando Y ahí estamos en el juego Entonces ustedes pueden ver De que Corre bien Es rápido el momento De que nosotros Vamos a las aplicaciones Y la experiencia Que ustedes van a tener Al momento De jugar También es muy buena Algo que es muy interesante Que quería también comentárselos Ustedes Es el hecho De que El tamaño De esta tableta Es ideal para juegos O sea Yo he estado jugando Por ejemplo En el iPhone 5 Es interesante Es pequeño Tienes el iPad Tercera generación O cuarta generación O segunda generación Pues tienes una pantalla 9.7 pulgadas Y es un poco pesado Pero en el caso De esta tableta Es tan liviana Y el tamaño es perfecto Que como ustedes pueden ver Lo tengo en mis manos Y la experiencia Que ustedes pueden tener Al momento De jugar con este Tamaño de tableta Es muy buena Así que Eso también es un punto Que quería comentarles Ustedes Que es para mi Muy positivo Al momento De que ustedes Son aquellos Que les gustan los juegos Sobre todo Vamos a otra aplicación Que puede ser ¿Dónde estamos? Este de acá Entonces acá nada más Quiero enseñaros a ustedes En cuanto a lo que es Calidad de imagen Que nos presenta la pantalla Como también La rapidez Al momento De abrir Las aplicaciones ¿No? Y la experiencia Que ustedes pueden tener Con una pantalla De 7.9 pulgadas Y bueno Eso es todo Con respecto A los juegos Y ahora Lo que vamos a hacer Es ir A lo que es Calidad De imagen Y video ¿Qué les parece? Vamos a ver Algunas fotos Y video En este punto Nosotros contamos Pues con dos Cámaras En HD La primera Es la frontal De 1.2 megapíxeles Capaz de grabar En 720p Y la posterior De 5 megapíxeles Lamentablemente No cuenta con flash En LED Que te permite Grabar videos En 1080p ¿Cuáles han sido Los resultados? Yo he presentado Ya un video Anteriormente En el que les muestro Ustedes La calidad de imagen Al momento de tomar Con ambas cámaras En todo caso Vamos a ingresar Nosotros A nuestra galería Y vamos a mostrarles Por ejemplo Acá tengo Una imagen Que he tomado Con sombra Acá tenemos Una imagen Donde hay Iluminación Y color Acá una imagen Donde nos acercamos Más Para que ustedes Puedan ver A detalle Lo que pueden ver En la imagen Otra de cerca Y acá Tenemos Una imagen Digamos que hay Una profundidad Ahí para que ustedes Puedan ver Que es Lo que nos presenta La cámara Ahora vamos Con algunas imágenes Tomadas con la cámara frontal Esta es una Y acá tenemos otra Como ustedes Pueden apreciar Acá tenemos Una tercera Que Nadie va a tomar Una foto Con la cámara frontal Realmente es para Lo que es video Y además Pero de todas maneras Quería demostrarles A ustedes La calidad de imagen Y ahora vamos A lo que son Imágenes en oscuridad O digamos Con poca iluminación En interiores Acá tenemos una Acá tenemos otra Y esta tercera Fue tomada Ya en la oscuridad Señores Ahí tiene una tercera Ahora vamos A lo que viene a ser El video Ustedes pueden ver De que estabiliza Muy bien Al momento De que nosotros Grabamos Yo he estado Caminando Y moviéndome Mucho Y ustedes Pueden observar Que no hay Mucho movimiento Al momento De presentarles A ustedes El video Ya no presenta Esa mancha morada Que había anteriormente Al menos En este dispositivo Ya lo que ustedes Tienen que tomar en cuenta Que al momento De que nosotros Presentamos Un video En este dispositivo Y ya no es como En lo que es El iPhone 5 O en el iPod Touch Quinta generación Que ustedes van a tener Toda la pantalla Por el tamaño De pantalla que tiene En este caso Nos lo presenta En esta franja Dejando algunos espacios En la parte superior E inferior En donde ustedes Realmente no pueden Aprovechar Toda la pantalla Pero eso pues Es algo que pasa Por el hecho De la medida De la pantalla Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Es la videollamada En este dispositivo Junto con la Nexus 7 Que les parece Acá me encuentro Con los dos dispositivos Por el lado derecho Tenemos la Nexus 7 Por el lado izquierdo Tenemos El iPad Mini Lo que voy a hacer En estos momentos Es mirar La cámara De la Nexus 7 Y ustedes van a ver Que la imagen Se va a reflejar En la pantalla Del iPad Mini Ahora lo que voy a hacer Es moverme A la cámara Del iPad Mini La cual Ustedes van a ver Reflejada La imagen En la pantalla De la Nexus 7 Lo que voy a hacer Es realizar Una foto Captura De la pantalla De ambos dispositivos Para que ustedes Puedan ver La calidad de imagen Tanto Del iPad Mini Como también De la Nexus 7 Ahora si señores Vamos con El final del video Como ustedes Han podido ver En el video La experiencia De uso Que uno puede tener Con el iPad Mini Ha sido muy buena Tanto ya sea En la navegación Como al momento De abrir aplicaciones O simplemente Jugarlas La cámara posterior También nos presenta Imágenes y videos De muy buena calidad Y al momento De que nosotros Hemos realizado La videollamada Con este dispositivo iPad Mini También la llamada Ha sido fluida Y las imágenes Que proporciona Este dispositivo A otros Pues también Es muy buena Si tu pregunta es ¿Vale la pena De gastarse 329 dólares En este dispositivo? Mi respuesta Es muy sencilla Eso va a depender De tu presupuesto Y que es lo que Estás buscando Ustedes saben De que Apple Cuenta con 3 productos Los cuales Ustedes van a tener A escoger Hablamos de El iPod Touch Quinta generación Que viene con una pantalla De 4 pulgadas Retina El mínimo De almacenamiento Es de 32 GB Y su precio Es de 299 dólares Aquí en los Estados Unidos Por el otro lado Tenemos el iPad Cuarta generación Que viene con una pantalla De 9.7 pulgadas Retina también Mínimo almacenamiento 16 GB Y su precio Va a ser de 499 dólares En el medio Tenemos este producto Que no viene Con una pantalla Retina Viene con un mínimo De almacenamiento 16 GB Y el tamaño De pantalla Es de 7.9 pulgadas A un valor De 329 dólares Estos precios Son aquí En los Estados Unidos En caso de que Tu tal vez Necesites algo Más portable Que puedas Pegar en el bolsillo Que puedas ir al gimnasio Escuchar música O puedas salir a trotar Pues considero que El iPod Touch Quinta generación Puede ser lo tuyo En caso de que Tal vez tu quieras Algo más grande Porque tienes el presupuesto De 499 dólares Y quieres tener Lo último De lo último Con el mejor procesador Más rápido Con una pantalla Retina display Pues ustedes pueden optar Por lo que viene a ser El iPad 499 dólares Pero en caso de que Ustedes no cuentan En lo que es aplicaciones En este dispositivo Como también En el iPad 499 dólares Que tiene una pantalla Que tiene una pantalla Retina Es cierto Pero ustedes señores Van a disfrutar De esas aplicaciones En este dispositivo Y la experiencia Que ustedes van a tener En cuanto al uso Va a ser prácticamente La misma Se lo digo yo Porque tengo Los dos dispositivos Esto es mucho más cómodo Porque ustedes pueden Colocarlo en un maletín Es mucho más liviano Y la experiencia Que ustedes tienen Al momento de utilizar Las aplicaciones de juego Va a ser mucho mejor Se los digo Con experiencia En si Ustedes van a tener Este producto 329 dólares Así que si ustedes Quieren gozar Del ecosistema De Apple Pues este producto Puede ser el ideal Para ustedes Y bueno Eso es con respecto A mi opinión Sobre el iPad Mini En caso ustedes Estén interesados En comprar un producto Con el sistema operativo iOS Dos puntos más Que me estaba olvidando Con respecto a esta tableta Es que ustedes Van a gozar de Siri Como también van a tener El acceso A lo que es su televisor Por medio de Apple TV Así que si ustedes Cuentan con esa cajita Apple TV Ustedes van a poder Sincronizar su tableta Con el televisor Y poder ya sea Jugar algunas aplicaciones Como también Ver sus fotos Videos O navegar por internet Ojalá les haya gustado Este video No se olviden de hacer Click en el link Para arriba Y en caso les haya gustado No se olviden De suscribirse a nuestro canal Para seguir recibiendo Más información Con respecto a tecnología Celulares Aplicaciones Tabletas Y muchas otras cosas más Mi nombre es José De Tecnofanatico.com Y nos vemos En un próximo video señores Chao Gracias Adiós